Oye, eh, 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 ¿Quién soy yo? El famoso Víctor, ayer hablé con Cupido, pero no me hizo caso Me di cuenta que yo, me di cuenta que iba rumbo a ser fracaso Problema en la calle, y problemas familiares Le puse un esto y le dije que ya, yo, yo, ya yo no aguanto más Dilele envidioso que se vaya el diablo, dilelele mamogo que se vaya el diablo A tu amigo que se vaya el diablo, pa' que me mate tu rol Que me mate el alcohol, me voy a meter una rica y me voy Cuando salga el sol, pa' que me mate el sol Que me mate el alcohol, me voy a meter una rica y me voy Cuando salga el sol, voy a mandar la balacua Voy a buscar para el beso en el canco Me voy a deshacatar, voy a poner mi mente en el canco Me voy a millar que el chique, madre, que el chique en tu demás Y si no hay cobrador en la puerta de mi casa, me voy a dar un doble Y al que le dejo que se aguante, que se aguante, que se aguante, que le debo Al mucho que le hablan de mí, me trajo mal ego y me debo Y al que le dejo que se aguante, que se aguante, que se aguante, que le debo Y si no se quiere aguantar, le voy a bocear Pa' que me mate el dolor, que me mate el alcohol Me voy a meter una rica y me voy Cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Oye gata, que me mate el sol Me voy a meter una rica y me voy Cuando salga el sol Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias, me odias Si tú me deseas la muerte Yo amaré tú el odio Y si tú me quieres, te quiero Si tú me odias, me odias Si tú me deseas la muerte Yo amaré tú el odio Si no quieres problema contigo, yo tampoco problema contigo Si te sientes solo como yo, levanta tu papi y brinda conmigo Levanta tus manos y deja atrás, no te vas Y deja el envidioso que te ahogue con tu que se muera Levanta tus manos y deja el envidioso que te ahogue con tu tema Y si tú me quieres te quiero, si tú me odias me odias Si tú me decías la muerte, lo muero en tu elorio Y si tú me quieres te quiero, si tú me odias me odias Si tú me decías la muerte, lo muero en tu elorio Para que me mangue el dolor, eliec tanca Me voy a meter con las barris y me voy cuando salga el sol Para que me mangue el dolor, que me mangue el alcohol Me voy a meter con las barris y me voy cuando salga el sol ¡Vámonos!